¡Penalti! 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 Vaya penalti has quitado, Álvaro. Clarísimo. Lo ha rollado, claro. Como Toño lo para. Toño es del Hércules y se lo deja meter. No se ve, quítalo, que no lo podemos ver. ¡Penalti! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Toño! No lo sé, ¿quién lo ha tirado? El 16. Yo creo que el 16. El 16. El 16.